Música Auspicia este segmento Farmacia y Laboratorio Juan Casi medio siglo de responsabilidad y confianza avala nuestra trayectoria Envíos a domicilio 497 052 Javier, fueron víctimas de un asalto, contanos que sucedió Hace aproximadamente dos semanas atrás En un campo que tenemos acá sobre la Ruta 14 En un silobolsa de soja Al llegar al mismo, vimos que estaba violentada el candado O sea, la puerta de ingreso Y bueno, al llegar hasta el silobolsa Vimos que había dos orificios En los cuales habían sustraído soja ¿Pudieron calcular cuántos kilos aproximadamente retiraron del lugar? Sí, estimamos que aproximadamente 7 y 8 mil kilos Eso es más o menos lo que han sacado ¿Y también pudieron estimar cómo se robaron esta soja? Aparentemente por cómo se encontró la bolsa después Suponemos que fue con un camión chico, un chasis, algo así Y alguna especie de sin fin o un chimango hidráulico o algo por el estilo Porque fue sustraído de la parte superior de la bolsa Sin romper, sin dañar nada, ¿no es cierto? Así que aparentemente es un sistema de esto ¿Se llevaron toda la producción que tenían dentro del silobolsa o quedó algo? No, 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 no Había más cantidad, o sea, solamente la capacidad que pudieron llevarse Que fue, como te digo, suponemos por los kilos que faltan Un chasis, algo así ¿Y esa producción que está evaluada en cuánto monto de dinero aproximadamente? Hoy por hoy sería en el orden de los 10 mil pesos ¿Y es lo único que se robaron dentro del campo? ¿Hubieron vestigios de otro tipo de violencia o otro tipo de robo en el lugar? No, no, solamente eso Por lo menos los que pudimos consultar, solamente eso ¿Eradicaron la denuncia? Sí, sí, fue radicada acá en la comisaria local ¿Y hay novedades con respecto al caso o qué le informaron desde la penitenciaría local? Hasta el momento no, o sea, supongo que estará en etapas de investigación Por el momento no